Nosotros hemos reclamado, hicimos plantones antes de que se apruebe la ley, pero lamentablemente pasó por el ministerio de la ley, valga la redundancia, y nos ha afectado no solo a los artesanos, sino a todos los micro y medianos emprendedores. Entonces estamos preocupados, nos ha afectado. Fíjese que muchos compañeros que por lo que vendían no facturaban, digamos, no pagaban impuesto a la renta por sus bajos ingresos, ahora tienen que pagar ya 60 dólares, cuando no tenemos ahora ni siquiera para, digamos, nuestras necesidades básicas, encima ahora sacar 60 dólares ya para pagar este impuesto. No hemos puesto los que venden menos de 20 mil, ¿no? Los que vendemos un poco más estamos preocupados porque al final del año nosotros vamos a tener que pagar no sobre nuestras utilidades, como es el impuesto a la renta, sino vamos a tener que pagar sobre las ventas brutas, o sea, ganemos o perdamos, vamos a tener que pagar un impuesto, si son impuestos en cuando se vende bastante cantidad, puede llegar a tener que pagar usted 5 mil, 6 mil dólares al año de impuesto a la renta sin haber ganado. O sea, es muy preocupante. Todos los artesanos, todos mis compañeros, estamos sumamente preocupados porque no sabemos qué va a pasar a fin de año. No podemos hacer ninguna inversión, no sabemos si incrementar nuestro taller, quizás contratar a alguien más, porque más bien estamos preocupados de que cada que vendamos vamos a tener que tener que destinarse 2%, lo cual a veces, no se sabe, en el ejercicio del año en que estamos en pandemia, no se está generando utilidades. Nosotros para mantenernos trabajando hemos bajado nuestros márgenes de utilidades y de ese poco margen tener que pagar un 2% sobre las ventas, para mí es algo criminal, la verdad. Están queriendo acabar con los pequeños y medianos emprendedores, como es el caso de nosotros los artesanos, pero nosotros estamos conversando, pidiendo reuniones en los servicios de rentas internas para que se haga una excepción con los artesanos que somos maestros de talleres, o sea, los artesanos calificados, que es a quienes represento y aglutina la Federación de Artesanos. Y el gobierno ofreció estos créditos, pero por ejemplo, en la primera instancia, no nos está dando a los artesanos, solo está dando a los agricultores. Entonces esperemos que en el segundo desembolso que se haga por parte del Ban Ecuador, pues estemos incluidos los artesanos y nos puedan prestar a nuestros compañeros. Ojalá también se sube el monto, porque usted ya entenderá que 5 mil no es mucho para incrementar un taller, pero ojalá nos den eso para poder nosotros pelear, tener herramientas para poder seguir produciendo. De lo contrario vamos a tener que cerrar los talleres. Por eso le digo que estamos en conversaciones con los servicios de rentas internas, con algunas autoridades, para que se hagan esta excepción, como ya se hizo. Recordará usted que hace 2 o 3 años se puso este régimen para microemprendedores, que era el 2%, que es prácticamente lo mismo ahora que se han cambiado un poco las tasas del pago, pero ahí sí se hizo y a los artesanos, por la condición nuestra de ser maestros de talleres, se nos sacó de eso y no es para que no paguemos el impuesto a la renta, sino para que paguemos el impuesto a la renta sobre nuestras utilidades, como debe ser. Si no se hace la excepción, ¿qué tipo de acciones ustedes preparan? Oiga, realmente no sé ni qué podríamos hacer. La primera acción que vamos a hacer es cerrar nuestros talleres. Yo entiendo que nuestros compañeros nos exigirán, tendríamos que salir a protestar, tendríamos que viajar a Quito, a la asamblea, no sabemos qué hagamos, pero vemos que se está proponiendo en la asamblea que se derogue esta ley y vemos que miembros del CAL, partidos de que se dicen de izquierda, que se dicen que están a favor de nosotros, los pequeños productores, vemos que votan en contra y no dan paso a esto, partidos como Izquierda Democrática, como Pachacuti, que no dan paso a esto. Entonces, ¿por qué dicen en su discurso que nos defienden? O sea, por lo menos tengan otro discurso.